Yo te tengo que preguntar, porque me vas a decir que no, que no. Dios quiera. Pero digo, el Alberto Fernández diciendo que no sabe mucho lo que pasa en Cuba. No, él sabe lo que pasa en Cuba. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? La revolución cubana está agotada. Desde la caída de la Unión Soviética, fue clarísimo. En lo personal, mira que yo he sido, no te diría partidario, pero los de mi generación tenemos todos una relación personal con la revolución cubana, con Castro. Yo mismo, muy jovencito, saqué casi el premio Casa de las Américas, fui primera mención, y en ese momento vos no sabés lo que fue un momento de celebración para mí. Todos los amigos, por el hecho de tener esa condecoración cubana, y por lo que significaba, estoy hablando, en los años 70, cuando se apestaba de esperanza. ¿Entendés? Por eso te digo que todos tenemos una relación personal. Por lo que yo conozco y lo que yo sigo de cerca a la revolución cubana, hoy es un día muy especial. Se cumplen 30 años del fusilamiento del general Ochoa. General Ochoa, que el último servicio que le hizo la revolución cubana a Fidel, fue dejarse fusilar. Eran los tiempos en que necesitaban dólares, todo lo que pudiera ser posible, y la izquierda lo entendía y lo acompañaba en aquel momento. Para hacerse de dólares, casi te diría que hasta se lo avalaba. Y bueno, hubo negocios con Escobar Gaviria. Y por supuesto que eso se pinchó, y por supuesto que fusilaron al general Ochoa, a De la Guardia, pero todos sabían que las máximas autoridades de La Habana estaban absolutamente al tanto de la cuestión. A partir de ahí, en esos últimos, yo ya tomé una distancia distinta. Pero digo, yo comparto con vos, si el presidente sabe lo que pasa en Cuba, digo, mirando ya un poquito más, que es la política de relaciones exteriores de la Argentina, dice lo que dice. Porque él sabe, va a hablar con un periodista, y Cuba está volando por el aire, que te lo van a preguntar. Vos no podés llegar improvisado. Dice, no sé lo que está pasando. Y antes Ortega, y antes Venezuela, y antes jamás. Es muy simple. Las cosas son todas distintas. No es lo mismo la posición que tuvo con jamás. Puede, si vos querés, tender hacia una interpretación política errónea. Pero son todos casos absolutamente distintos. ¿Entendés? Por ejemplo, con Nicaragua puede tener un hilo. Nicaragua es otra gran decepción personal. Estás hablando con un tipo que publicó Rescate en Managua. Yo cubrí lo que era la revolución nicaragüense desde Panamá. Enviado por el gran diario argentino, participé de un Hércules, de un Hércules donde se llevaba supuestamente remedio de remedios y alimentos. Solidaridad con Nicaragua. Una cosa que se confundía en aquel momento con una especie de solidaridad con Somoza. Pero bueno, la palabra Ortega, lo que era para cualquier joven. Ortega, Robelo, Ramírez. Pues yo te digo que todo se prostituye. En Cuba, mira, entre Internet, el manejo de la información y la pandemia, por supuesto, hicieron la situación ya directamente insoportable. Yo estuve hace tres años en La Habana. Por supuesto que ya era completamente otra cosa. No queda nada de aquello. Y aparte, vos tenés que entender que Cuba fue una revolución fiola. Durante mucho tiempo vivió de la Unión Soviética. Venezuela, la Venezuela de Chávez, suplió en cierto modo a la Unión Soviética. Caído Chávez, de quien vivió Cuba, fue del capitalismo. De las remesas en dinero que enviaban desde Miami y del gran insumo turístico que tenía Cuba para ofrecerle al mundo, que era el sol. El ingreso del turismo consagró absolutamente la desigualdad en la sociedad cubana. Porque todo aquel que estaba más o menos vinculado a algo que tuviera que ver con el turismo, por supuesto, estaba en una relación mucha más privilegiada que el pueblo cubano. Que el laburante común y corriente. Pero digo, yo por eso te planteo desde el lado de Alberto. A mí lo de Alberto es lo que menos me importa del tema cubano. Lo de Alberto, Alberto pudo haber dicho algo, porque de pronto, si vos querés, qué sé yo, hay un poco esa especie de relación personal que tienen todos. Porque en algún momento, cuando se hablaba del capitalismo, siempre quedaba como esa especie de esperanza de lo que podía hacer Cuba. Y costaba asumir que eso también estaba terminado. Para muchos tipos de mi generación fue absolutamente fatal. Para otros, uno lo asimila, lo ve yo, sinceramente ya, por conocer, por amigos en todo el mundo desparramados que tienen que ver con el proceso cubano. Por el tema desde Ochoa hasta aquí, conocí yo a la hija de uno de los que fusilaron, el coronel de la guardia. Y la verdad, no eran contrarrevolucionarios, gusanos, terribles. Eran tipos que amaban esa Cuba, que caída la Unión Soviética, se terminó la utopía, y no cuesta nada asumir que también derivó en un fracaso. ¿A dónde te da ganas de hurgar, en tu curiosidad periodística, en un escenario que hoy yo veo con datos sobresalientes como, bueno, los 100.000 muertos están, definitivamente? Mirá, a los 99.000 era más o menos lo mismo, es una frontera. A los 100.000 es una perversidad de la matemática, de la aritmética. Digamos, no tiene que ser impresionante por haber llegado a los 100.000. Tratemos de no llegar a los 150.000, ni siquiera a los 110.000 es lo posible. Pero el tema si no es aritmético. Pero, ¿qué es? Digo, el foco, te parece poner el tema de la salud, en la inevitable campaña que estamos viviendo, por más que todos dicen, no hay que hacer campaña, están todos haciendo campaña. Eso también te lo adelanté hace tiempo, te dije que todo esto está en campaña. ¿O por dónde crees que el foco del peso periodístico debería pasar? Y hoy el peso periodístico inevitablemente pasa por la campaña, pasa por la campaña y te diría, hoy es un día más que especial, que ya le voy a dar títulos a algunos colegas que tienen otros programas. Hoy, la llave, si vos querés, de la actualidad política del día, la tiene el alcalde de San Isidro, Gustavo Pose. Hoy, la gran situación límite es saber si Gustavo Pose y Cótino Siglia le van a hacer una interna en la provincia de Buenos Aires a Facundo Manes. Y no te lo van a decir, los radicales están con Manes, por supuesto que están todos en una actitud absolutamente dudosa y de sospecha, un estado de sospecha que les parece que por ahí está la mano grandiosa, poderosa de Rodríguez Larreta, pobre pelado, al que le atribuyen absolutamente todas las travesuras que pueden ocurrir en la política y de pronto de muchas de ellas puede ser también responsable. Pero por las dudas saca todos los números. Hoy, todos los nombres que se mencionan, te va a costar encontrar a alguien que te atienda el teléfono. Y te voy a decir por qué. Porque no está absolutamente nada cerrado. En el tema de Juntos por el Cambio, donde, por supuesto, se reparten el número 3, el 5, a de la Torre que le van a dar una senaduría provincial, seguramente Monzó puede ser el número 3, ¿dónde va a ir Margarita Stolbizer? A lo mejor Isela Constantini, la que fue interventora de Aerolíneas Argentinas, va a estar en la lista. Pero nadie se atreve a cerrar nada porque todavía ronda el fantasma posible de la unidad. Unidad que yo, con mi información y evaluación probablemente equivocada, te digo que es muy difícil darla. porque a Facundo Manes, sobre todo en un momento de gran tonificación de la unión cívica radical, porque todos los dentistas de cada pueblo, contadores públicos, psicopedagogas de todas partes, sienten que hay una especie de resurrección territorial de ese espacio, por supuesto que es una agenda nueva a la que promueve Facundo Manes y a Facundo Manes no lo saca del primer lugar. No, claro. Ahora, entonces no puede haber unidad. Porque nunca puede Rodríguez Larreta ceder ese primer lugar en la provincia de Buenos Aires. Porque si cede el lugar en la provincia de Buenos Aires y con esa interna hace una muy buena elección Manes, por supuesto que le crece un candidato a presidente. Esto es difícilmente que te lo cuenten así con este desenfado. Pero hoy casi todos están con el teléfono en silencio, miran si suena. Leen sin abrir el mensaje. Todos te dicen, no, soy contacto estrecho, no quiero daría nada. Es verdad. Y el corcoveo de Bogamacri, ¿qué ves ahí? Y Bogamacri... Jorge Bogamacri. Bogamacri, con mucha habilidad, es uno de los que también está en silencio, que tampoco responde. Hubo, según mi información, una comida en lo de Grindetti, donde estuvieron tres o cuatro candidatos confesos entre ellos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Valenzuela, de 3 de febrero, Bogamacri, de Vicente López, Garro, el único que aparentemente no tiene interés en ascender o saltar hacia la gobernación, hasta ahora es Grindetti. En esa comida fundamentalmente se armó para que Jorge Bogamacri aflojara un poco su intensidad sobre Rodríguez Larreta. Ahora, Bogamacri es caro, caro en términos políticos, que Bogamacri no le haga la interna a Rodríguez Larreta es siempre a cambio de algo. Yo lo llamo el primo que era pobre, ya no es pobre, no es una cuestión de dinero para nada, sí, es una cuestión de presencia política. O sea, vos ves que es inevitable porque Larreta no se puede permitir que aparezca un alguien es inevitable que hasta el último momento de los últimos ocho días todos les parece que en cualquier momento viene este cisne extraño Manes Santilli ¿qué vas a hacer? No da. Como Manes no se baja como la segunda tiene que ser una mujer con lo cual es un problema porque no hay tantas mujeres y hay muchas mujeres que están en una muy buena situación es decir, mujeres que están cerca de una cajita que prefieren estar siempre cerca de la cajita como muchos tipos de la política por eso es la pugna por no ser. Bueno, que vos anticipaste y que hoy se vio por ejemplo en Raberta que dijo no. Bueno, por supuesto porque no es una cuestión de la caja por el manejo es por el manejo político lo que significa tener ese control de efectividad de posiciones de poder real ¿no es cierto? Se quedó en el exilio por ahora varado el ángel Mauricio Macri Sí. Yo recién le preguntaba a, ¿cómo le decís vos? La eterna esperanza Eterna esperanza blanca Blanca que es Ernesto Sanz Y te diría más era un muy buen candidato a la presidencia de la república apoyado por empresarios poderosísimos que lo veían a él en condiciones de crear un clima de inversión en la Argentina Yo digo dos veces no una lo jubiló a Mauricio Macri o sea que es el de los radicales más críticos con Mauricio Macri Mira quien lo desplazó por lo menos para esta fue Rodríguez Larreta Rodríguez Larreta desplazó desplazó en cierto modo también a Patricia Bullrich y también a Mauricio Macri Macri está en problemas hoy Macri tiene problemas y tenía que haber hecho caso a Miguel Pichetto cuando con su información muy calificada tal vez por la auditoría le dijo Mauricio me parece que los fueros te pueden llegar a servir porque sabe a qué se le viene porque tiene el tema del correo tiene la cuestión grotesca esta que termina con el doctor Pepín con vacilaciones y con un sinfín de rumores que no lo tengo confirmado no te lo puedo contar el tema del espionaje que eso tiñe también de cierto ridículo algunas posiciones y lo otro que apareció también que muchos intentan reducir o no tratar porque yo sé que es molesto que es el tema Bolivia yo saqué una nota que tiene un título yo soy un titulero que Bolivia la Croacia de Macri las armas de Menem claro porque también ahí tanto en este caso como en aquel caso estaba la presencia fantasmal de Estados Unidos que nadie quería citarlo porque en aquel momento yo te digo yo vivía en Europa y prácticamente la fragmentación de Yugoslavia era el tema cotidiano en los años 90 pensar que alguien podía entrar un matagato en Croacia o en Eslovenia cuando estaba la ofensiva eslava este de una Yugoslavia que se terminaba ahí no podías entrar absolutamente nada si no tenías una banca verdadera por ejemplo de un país aliado extrotán como era la argentina de Menem al que y al presidente de la argentina extrotán de la época termina en cana en la quinta de Gostañán durante nueve meses y con la imagen del gran corrupto y por supuesto que algunas cuestiones de la política internacional le se podían ventilar pero hay una de la interna chiquita que no quiero dejar pasar porque lo tiraste así al pasar y me cuentan el que lo complicó a Macri políticamente Rodríguez Larreta que lo complicó directamente lo desplazó y la desplazó Patricia Burri me imagino que está muy caliente y si que tiene que estar caliente por supuesto hay otros rumores que yo tampoco me quiero hacer cargo por ejemplo pero sutilmente no 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 ni sutilmente porque tienen que ver con cuestiones derivadas de cuestiones de negocios en las que yo no me quiero meter porque simplemente son informaciones que circulan este es un momento de lenguas feroces que hay que tener mucho cuidado todos los colegas le digo el colega que se dedique a esto tiene que ser un buen fileteador saber separar bien la parte del pescado buena con la parte del pescado que está absolutamente podrido uno sin darse cuenta puede ser objeto de una operación ajena y lo peor gratis y con buena fe ¿no es cierto? hoy está todo absolutamente mezclado Patricia Burrich toma distancia hoy castigan en demasía me parece con una ferocidad inusitada este en las redes sobre María Eugenia Vidal que María Eugenia Vidal por supuesto que no era conducida por nadie ella quiso pasar de la provincia de Buenos Aires a la capital pero también con un gran interés de Rodríguez Larreta que necesita una sucesora porque si hay algo que no puede perder Rodríguez Larreta ni Mauricio Macri es el maxiquiosco del artificio autónomo ahora vos traes te preguntaba por Patricia y ahora traes a María Eugenia Vidal los científicos de la encuesta dicen que le va que le va pegar duro este salto por más que intente explicarlo no, lo que le puede no te digo pegar duro quien los puede afectar es alguien que en la práctica lo presentan como si fuera un sparring como si dijeran la interna que no quieren hacer con Patricia Bullrich la quieren hacer con Ricardo López Murphy que es políticamente e intelectualmente superior a todos los que están en la vitrina López Murphy por supuesto que puede convocar sectores que estaban directamente con Patricia Bullrich y también radicales porque los radicales se tonifican en la provincia de Buenos Aires pero se fragmentan excesivamente en el maxiquiosco que es donde deben controlar porque están los radicales oficialmente con María Eugenia y Tetás pero también hay otros radicales lo que podríamos llamar el brandonismo el Suárez el lastrismo y otros radicales que estaban con bastantes simpatías también con Patricia Bullrich que lo prefieren a López Murphy no te olvides que López Murphy no fue jefe de gobierno de Buenos Aires antes de Mauricio Macri por su compromiso político con Patricia Bullrich que Patricia Bullrich en aquel momento era más o menos el 15% de lo que es ahora ¿no es cierto? todos estamos esperando que el viernes si es que se produce la audiencia en el caso memorándum hable Cristina Fernández de Kirchner porque es un momento muy especial para que ella hable por supuesto si la dejas la dejas sola con todo el arco y el arquero caído si eso ha sido todo un enorme error y la insistencia en mantener lo que no era delito lo que no era judicializable porque sinceramente cualquiera que haya conocido a Héctor Timerman Héctor Timerman verdaderamente creía que lo que hacía lo hacía bien por la causa que tenía que ver con su identidad y la doctora fue la que en otros momentos fue una de las más activas en lo que tenía que ver con el esclarecimiento lo que pasa es que acá se construyen muy fácilmente narrativas la narrativa del encubrimiento más allá que sea de pronto pudo haber sido un horror político jurídicamente es una aberración crear una comisión que intermedie entre el juez y los imputados que le tome declaración en Irán y que para preguntarle a los imputados tenga que pedirle permiso ninguna declaración en Irán hubo no pasó absolutamente nada pero eso proponía el memorándum jurídicamente es una aberración para mí fue un error político que es algo peor es un error político y la creencia yo lo he discutido en aquel momento con tipos de la cancillería porque eso se manejó con un secretismo este por ejemplo a nivel de vice canciller no se tenía la menor idea de que es lo que pasaba porque verdaderamente creían que era en un camino que estaba en un camino este para terminar la para terminar para terminar con eso ahora para mí fue un error político aparte el error geopolítico de confundir dossier de creer que porque Estados Unidos se sentaba con Irán para discutir temas atómicos y nucleares vos estabas habilitado también para negociar la causa penal claro y eso fue un error político ahora un error político no judicializable recién la externa esperanza blanca te habló de otra causa que también tampoco eso era para judicializar vos crees que más allá de esto del memorándum en sí lo que va a decir va a marcar la cancha política Cristina como gran decisora que es sinceramente no creo ella va a ser su juego lo que me permitiría desestimar es toda esa narrativa esa interpretación que circula que tiende a un interés como de ella de ocupar posiciones y debilitar Alberto Fernández interpretación política lo que menos le sirve a ella es tener tan debilitado Alberto Fernández si Alberto Fernández se debilitó fue por errores propios no porque le estuvieran le marcaran la cancha o de pronto hasta para cubrirse todos los errores de gestión tenían que ver con los malos de 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 esto no es así ¿no? me parece ahora ¿qué es lo que puede hacer ella? va a tener todo un escenario si tuvo ese escenario cuando fue cuando le dijo a mí me absorbió la historia porque está muy cargada con con eso que verdaderamente cree porque la verdad esta es una pregunta que me hacen permanentemente si la doctora es corrupta la doctora puede no ser buena política pero no es corrupta ninguna una corrupta designa en la provincia de buenos aires a axel kicillof y todo ese grupo de 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 purificados definamos corrupta corrupto que está que está en la recaudación de los negocios en plano personal hoteles los hoteles los sauces eso mira fortuna personal de una persona que eso no yo no soy abogado de ella eso de los hoteles me parece una verretada lo peor lo peor al que se le ocurrió digamos acá entramos en otro tema acá hay una herencia de ella bueno sabes que uno la recibe con beneficio inventario la herencia no si pero vos que hubieras pensado que tomara el control de todo y y lanzara culpas al marido extinto esto no se hace no es política vos me estás diciendo que en una sociedad yugal y política de la potencia de los kirchner ella fue ajena a las eventuales corrupciones de su marido mira intuyo esa información por supuesto que sabía que podía pasar no tenía el menor conocimiento del detalle y aparte acá hay información y hay alguna novela en preparación al respecto que tiene mucho que ver con esto de después de la muerte de Néstor Kirchner citar a tipos importantes decirle decime qué hacías con mi marido quiero saber todo mira la muerte de Kirchner produjo unas diferencias estremecedoras porque había cuestiones que tenían que ver con fondos que manejaba Kirchner que no estaban anotados en ninguna libretita pero sabes que esto no es información es mera especulación el cuadro más brillante del peronismo capaz de anticiparse a todas las jugadas políticas de la república argentina desconocía los negocios de quien dormía en su alcoba mira este si los desconocía podría sospechar lo escribí yo algunos tipos que decían ella no quiere saber cómo se la junta ella le gusta gastarla esto lo decía un embajador del riñón de ellos esto tiene que ver con lo que fue el kirchnerismo con lo que fue Néstor Kirchner con su concepción recaudatoria extinguido con la muerte del poder que me parece que si él quería ser presidente de vuelta era para arreglar todos los despiones que había dejado este ahora en lo personal yo no creo sinceramente que el móvil de la doctora sea la recaudación esto esto sí que es información no es está en otra puede tener otro nivel de equivocaciones ahora esto claro decirlo de una dama que prácticamente representa la imagen de la corrupción decime qué quiere hacer con Axel Kicillof y qué quiere hacer con todos los los fundamentalistas casi de la virtud que tiene Kicillof al lado en la provincia de Buenos Aires donde para manejar la provincia de Buenos Aires tenés que ser un pecador bueno todo esto lo pueden lo pueden leer y más en Jorge Asís Digital el portal más interesante de la política argentina o escucharlo aquí el miércoles que viene en dicho esto hoy repasamos de Cuba de Cuba al Calafate me parece que hay alguna cosa que no te conté pero decime no no porque cuando estábamos hablando del tema Macri me parece que no hablamos bien del tema Bolivia y el tema Bolivia como vos tenés un excelente este trajinador del mundo judicial el tema Bolivia recae en Javier López de Izcayar un juez penal económico que es el que participó en el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo que tuvo que ver con Escalca este juez es garantía de ecuanimidad razón por la cual me parece que lo que pudo haber pasado en esta Bolivia en esta Croacia con 70 mil cartuchos con ametralladoras con este tanto material para disturbios y con tanta documentación que en este momento de la Argentina donde hay tanto periodismo adicto u opositor el mero hecho de haber tratado ese tema alguna gente que me respeta que sabe que yo no juego para ninguno de los dos lados este me dice creíamos que era todos inventos de los K porque por lo que pasa en la Argentina vos tenés un canal donde la doctora es el mal otro canal donde Macri es el mal y eso sabes una cosa ese tipo de periodismo no le sirve ni a la doctora ni a Macri ni a la verdad no le sirve no le sirve no le sirve